En ocasiones cuando tenemos un pequeño problema de chinche de cama no sabemos qué hacer. Vamos y visitamos a nuestro proveedor de confianza y Noel nos receta algo que a veces al cliente como que no le gusta o a veces no funciona. Empezamos a revisar, hemos aplicado, hemos bañado todas las habitaciones y en ocasiones vemos que los insectos siguen saliendo, el cliente sigue diciendo, pues sigue habiendo insectos, sigue habiendo plagas, sigue habiendo esto y no sabemos de dónde vienen. Entonces nos damos a la tarea de empezar a revisar, específicamente en el caso de chinche de cama, los contactos de luz, apagadores. Empezamos a revisar y hay que darnos a la tarea y a la idea de empezar a fabricar unas trampas hechizas. No significa gastar tanto, son métodos muy prácticos, muy rápidos, en donde podemos dejarlos para poder detectar en dónde están, en dónde están viniendo. Estos tienen que estar impregnados con gel sílica y la de serotina para que su efecto sea más rápido, sea letal y no esperar 14 horas. Estos insectos van a morir, la primera por intoxicación y la segunda por desecación. No hay opción, no hay opción, el que se quede medio vivo, no hay opción de que no se vaya a morir. Uno de los tantos problemas que tenemos a veces son con las duelas, este insecticida y esta combinación o esta mezcla, la palabra cuarta es mezcla, pues nos da una buena solución a este problema que tiene azotada la comunidad que se llama chinche de cama.